Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. La adecuada fertilización de los cultivos es un aspecto clave para potenciar los rendimientos y rentabilidad de la producción agropecuaria, aunque además de las dosis de fertilizantes, también resulta de fundamental importancia la calidad en las aplicaciones. Es por eso que conversamos con el ingeniero Santiago Thurn, de la Universidad de Mar del Plata, quien junto con el INTA Valcarce ha analizado este tema tan vital y sobre el que nos hace sus recomendaciones. Buenas tardes, soy Santiago Thurn, ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Valcarce en el área de mecanización agrícola y participo en los proyectos de mecanización agrícola extensiva a nivel nacional de INTA. Trabajamos junto con el equipo de trabajo de mecanización agrícola de la Facultad de INTA en varios aspectos, pero tenemos una pata fuerte en lo que es calibración, puesta a punto de fertilizadoras, evaluación de fertilizadoras, evaluación de la calidad, de cómo afecta la calidad del fertilizante a la calidad de aplicación y cómo todo ese conjunto afecta al rendimiento de los cultivos y qué impacto económico, ambiental y productivo tiene una buena o una mala calidad de aplicación de fertilizante en el terreno. En los últimos tres años hemos hecho algunos relevamientos como para caracterizar la calidad de aplicación de fertilizantes en la zona productiva más importante de Argentina, que sería Provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, Sur de Córdoba y algo de La Pampa, y hemos observado que la calidad de aplicación de fertilizantes no era muy buena, digamos que estaba con niveles de variación, cuando hablamos de variación o de coeficiente de variaciones, cómo esa dosis que nosotros elegimos la distribuimos en el terreno, y lo que veíamos era que la variación de la distribución de la dosis no era buena. ¿Eso qué significa? Que en vez de aplicar una dosis fija en todo el terreno, tirábamos más, o se aplicaba más en una zona específica y menos en otra, y eso genera desbalance nutricional en los cultivos o subaplicación en zonas, sobreaplicación en otras que puede generar lixiviación y contaminación de napas y demás, varios problemas, eso es otro tema. Pero hemos observado grandes problemas, más que nada dado por una calidad regular a mala del fertilizante cuando se cargaba la máquina por todos los pasos previos, pero también por no darle demasiada importancia o énfasis a la regulación de la máquina, a dedicarle el tiempo necesario para la regulación de la máquina. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros evaluábamos una máquina y la veíamos mal, cuando tratábamos de hacer ajustes, en el 90% de los casos logramos mejorar esa calidad de aplicación. Digamos, eso es interesante. Y en los primeros años hemos observado problemas grandes, con un gran porcentaje de las máquinas evaluadas con niveles de coeficiente de variación o de variación de la dosis bastante altos. Luego, en los últimos meses, hemos visto que nos hemos encontrado mejoras. Mejoras que vienen de la mano de varias cosas. Primero, que se está tomando conciencia del uso, del manejo del fertilizante, porque los fertilizantes cuando salen de la fábrica o de donde se produce, de donde se exporta, están en buen estado. El tema es qué pasa la caja negra hasta llegar al campo. Se están implementando sistemas de sinfines con plástico, con el sinfín plástico, cintas para transportar el fertilizante, para generar menos daño. Eso en un punto. Entonces, se está mejorando, en todos los casos, la calidad del fertilizante. La calidad del fertilizante está dada por varios, tiene, digamos, varias características que lo pueden definir a la calidad. Primero, uno es la granulometría. ¿Qué tan iguales son las partículas entre sí? Cuanto más parecidas sean, mejor. ¿Por qué? Porque más fácil se van a proyectar de similar manera cuando le agarre un plato o le agarre un disfusor neumático. Cuando, si las partículas son muy diferentes, vamos a tener que hacer muchos cambios en la máquina para poder distribuir parejo todas esas partículas en el terreno. Porque unas son más livianas, otras son más pesadas. Y además, cuando vos tenés mucha diferencia de tamaño de partículas, tenés diferencias de dureza. Una partícula más grande, en general, es más dura que una más chica. Entonces, una partícula más chica puede romperse más fácil y generar ese polvo, esas nubes de polvo que son bastante comunes de ver en el centro de la máquina. Digamos que cuando nosotros no tenemos cuidado en el transporte del material, lo que pasa es justamente eso. Lo que, por ejemplo, si lo hacemos pasar muy rápido por un sinfín que no está en buen estado, esas partículas que eran relativamente parejas empiezan a romperse y empezamos a tener esos problemas de segregación, digamos, de tener muchos tipos de categorías de partículas en tamaño. Y ahí tenemos el primer problema, que es justamente ese. Después, otra es cómo almacenamos el fertilizante del campo. Si no podemos dejar el fertilizante una semana a la intemperie sin tapar, porque enseguida se genera lo que se llama keikin o apelmazamiento, sobre todo aquellos fertilizantes que son a base nitrogenada, que son casi todos menos el fosfato diamónico o el superfosfato triple o simple. Pero los que son a base nitrogenada, que es la mayoría, tienden a generarse esos granulos, esos keikin. Que esos después, si no tenemos rejillas en las máquinas, se meten en la guillotina o se meten en los dosificadores y terminan generando atoramientos y que parte de la dosis no se pueda aplicar correctamente. Digamos que esos dos puntos son fundamentales. El trato que se le da al fertilizante y cómo se almacena. El próximo programa continuaremos con la segunda parte de esta nota, conversando sobre la importancia de la maquinaria en la calidad de la aplicación de fertilizantes. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar. Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.